Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar un poquito de tu situación amorosa, del amor. Más que nada porque en estas últimas lecturas durante casi toda la semana hemos hablado de situaciones postkármicas, situaciones pues vamos a decir del sigilo. Hemos hablado mucho de la vida, de las cosas buenas que le va a, vamos a decir, las que se están alineando contigo. Pero como que también que hay mucha gente que dice aquí no habláis de amor nunca, aquí estamos con esta lectura de amor, signo de Tauro. Vamos allá, vamos a estar, vamos a decir, mirando cómo estás y qué es lo que se te viene y espero, signo de Tauro, que todo el mundo esté muy bien, que te sean de muy buenas noticias, excelentes augurios y vamos allá. Tauro, sol, luna, ascendente y venus, la rueda de la fortuna y la papisa, madre mía, la carta de acuario, gracias, vamos allá. Tauro, sol, luna, ascendente y venus. Vamos a ver cómo está el signo de Tauro y el cinco de oro. Signo de Tauro, aquí para muchos de vosotros estáis como que realmente yo te veo en otras, ¿qué crees que te diga? A ver, no es que esté diciendo que el amor que para ti es una chuminada, puede ser, pero yo te veo aquí como muchos estáis aprendiendo de lo que es la vida, tu destino. Estáis en una energía de estudiar, estáis en una energía de una evolución increíble que tú estás viviendo ahora mismo con tu vida. Ahora, te veo para muchos de vosotros, a ver, no me entiendas ahora mal, no queréis sentir, pero ¿por qué? Porque aquí yo tengo un grupo del signo de Tauro que cuando quiere, quiere, cuando ama, ama. De esa gente que dice, pues si tengo que bajarte a Júpiter, yo te lo bajo. Una energía de una persona que quiere, pero wow, esto es muy fuerte, Tauro, suerte de la persona que va a estar a tu lado. Y ahora se va a meter una persona que va a decir, no, es que Tauro me ha hecho y me ha hecho y me ha hecho. Si tú no eres del signo de Tauro, puede que te esté aplicando a ti esta lectura, ¿vale? En fin, porque siempre hay alguien que se cuela con estos comentarios. Bueno, signo de Tauro, yo veo como que tu destino, la vida, Dios, el universo en general, te ha hecho vivir una situación un poquito de mucha torre en conjunto que digamos para que sigas hacia adelante. Es como que ahora mismo muchos estáis viviendo un cambio de vida total y te veo en una etapa en la que muchos estáis como un poquito reflexivos, estáis un poquito como que no estáis aquí, no estáis aquí, no estáis atentos a lo que está pasando alrededor. Es una combinación de energía bastante buena, pero yo te digo, signo de Tauro, que llega un rato y más para mucha gente que está que lleva tiempo sin estar en una relación, a base de lo que sea, y llega a un punto en el que te empiezas a preguntar porque no hay una mujer o un hombre bueno como yo, o al menos que vamos a decir que encaje bien porque yo a lo mejor no encajo con la gente y para algunos yo veo las energías estas de que habéis estado un tiempo largo sin salir o sencillamente ya sea porque habéis estado en una relación o lo que sea y de repente cuando saliste a lo mejor como que no encajas bien en ciertos mundos para algunos, porque estos no encajas, no encajas, a pesar de que muchos aquí os consideráis y aparte como están hablando las cartas de vosotros, una persona divertida, una persona que se da muchísimo cuando ama, una persona que es dar, no darse, dar, no darse, pero bueno, unas energías de alguien que entiende porque yo entiendo lo que la gente siente porque yo logro hacer clic con todo el mundo y aquí nadie entiende a este servidor, pues oye, Tauro y 3 de oros por aquí, el page de espadas, el 6 de copas y el 10 de bastos vamos allá, Tauro, yo por lo que estoy viendo aquí, muchos de vosotros, esto es una situación buena yo no estoy diciendo que esto va a ser, no, esto es bueno en primer lugar, algunos, no sé que estáis queriendo conseguir, si es un estar, un estado vamos a decir, ¿cómo es esto? Dios mío, que me he ido a otra galaxia ahora mismo una mejoría económica, pero buena, tú no estás buscando vivir un poquito así, tú estás buscando vivir bastante bien pero yo te voy a conocer a una persona, yo veo que aquí hay una persona que te está observando y una persona, tú estás en tu galaxia, pero que esta persona realmente como que te observa es alguien realmente como que hay algo en ti que le gusta, tu sonrisa, algo divertido en ti me vas a decir, no, si es que yo no soy muy divertido, da igual, un gesto que tú haces le encanta este gesto, yo veo que esta persona puede no hablar, puede no decir muchas cosas, pero al final esta persona es como que se está cargando de muchas cosas, se está cargando de muchísimas cosas hacia ti, y esta persona es como que tú a lo mejor estás que no te enteras esta persona está a tu alrededor y no es un ex, no es una ex es una persona que siente ciertas cosas y esta persona probablemente con la que compartes una situación laboral o algo así, esto es una persona realmente como aquí dice el placer el placer ajá, signo de Tauro aquí hay una persona que ¿de qué signo? ¿de qué signo es? esta persona probablemente es alguien de elemento agua y para muchos esta persona puede que la conozcas o que estéis hablando mucho por las redes sociales, que puede que haya una situación, que os conozcáis y tal pero ese mayor conocerse por Whatsapp o Facebook o lo que sea y esta persona a mí me están hablando de que ya ya está allí, pero a ti te veo es como que no me entiendas mal, signo de Tauro es como que no te apetece es que para muchos ni lo que es la pasión es que no te apetece puede que hasta a lo mejor hasta ahora que te has dejado llevar por la pasión pero yo te voy a decir una cosa y no quiero yo ser metiche pero que cuando aquí un grupo de vosotros se acuesta con una persona automáticamente como que se crea esta idea de lealtad esa idea de ¿cómo se llama esto? de fidelidad hacia una persona que aquí ni funifa y por eso algunos a lo mejor que aquello que dices no, no, no yo no me acuesto con nadie porque me conozco y vaya, 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 vaya signo de Tauro el loco y tres de bastos y la justicia yo te digo que esta persona tú puedes estar en Júpiter si quieres con tus con tus cosas puedes hacer aquí lo que te dé la gana pero que esta persona al final yo te digo que sí esta persona va a cometer llámalo una locura llámalo pues no sé y hasta esta persona está buscando compromiso la carta de la justicia pues habla de algo formal habla de algo formal esta persona como que al final dice que aquí Tauro que no se entera esta persona tiene guarda mucho sentimiento por ti de verdad te lo digo pero que puede que tú de esta persona pues no esperes muchas cosas pero esta persona te va a sorprender créeme es de esta gente que de buenas a primeras parece como que la que no sabe de la vida la que no sabe esta persona el día que te pille ya fliparás tú ya te enterarás tú ya ya te sorprenderás ya signo de Tauro porque yo veo que si esta persona tiene una virtud es el tomar decisiones me vas a decir ¿por qué no ha dado el paso hasta ahora? pues hombre si tú estás un poquito que estás en otras habrás soltado algún tipo de comentario que ya yo no yo no pues claramente cómo se iba a acercar cómo se iba a acercar si tú quieres ir a comprar un bizcocho pero ya dicen en la puerta no hay bizcocho pues tú qué vas a hacer aquí pues no ya te vas pues lo mismo pero esta persona va a volver a por su bizcocho y aquí estás tú esta persona tiene una virtud que es el me echo pa'lante y ya te digo esta persona que tiene muchos ideales esta persona ya te digo yo es una persona que defiende a lo mejor aquellos de derechos de los derechos humanos esta persona es ay te lo va a decir alto y claro no va a ir con chiquilladas esta persona no va a ir con tapujos esta persona te lo va a decir como tal oye tú que me gustas uno y uno dos ya 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 para tomar una decisión te digo yo qué signo es esta persona aquí tengo un signo de libra vale aquí tengo mucha gente yo hago un signo de acuario también tengo si hay acuario tengo gente de fuego tengo gente de aire fuego o aire en especial pero que también que podría ser este de cualquier signo vamos allá signo de Tauro un mensajito acerca de esta lectura o bueno de la situación amorosa en general y después una lectura para ti ay por favor un el mensaje que voy a sacar ahora es para ti alguien aquí quiere estar contigo a mí no me digas no ya te lo he dicho aquí hay alguien que dice te quiero a ti que te he dicho va a volver a por su bizcocho vamos ahora signo de Tauro a sacarte un mensajito para ti y espero que te sirva facilísimo facilísimo para ti aparte bueno aquí está diciendo es fácil amar y aceptar esa parte luminosa que digamos la luz que hay en ti yo veo que estás en ello o a lo mejor ya de esto esto vamos a decir necesita de ese coraje para conocerte y para también abrazar tu lado oscuro tu lado oscuro la oscuridad de cada uno el subconsciente la carta del diablo ese tipo de cosas la oscuridad aquí cada uno la ve como quiere cada uno la ve como quiere yo lo veo como por ejemplo que es lo que no te deja amar de manera como dice aquí de manera abierta de manera vamos a decir confiada de manera pues limpia un poquito más elevada esto está en ti esto está en ti como en mí como en cualquiera que diga que no pues enhorabuena alguien que tú no eres de esta tierra pero que te dice que es de verdad que necesitas abrirte un poquito y esta persona yo la veo como un rayo te lo digo como tal como un rayo que va a cruzar esas cosas que tú estás diciendo ay es que no sé es que no sé es que no sé esta persona ya lo verás tú va a llegar a tu vida como como un cuchillo para cortar ese bizcocho en el buen vamos a ver esto ha solo un poquito macabro ya lo verás ya lo verás signo de Tauro esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no espero que sí gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao